El Ejecutivo Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. Un aplauso a la chica más guapa de Tenerife. ¿Estamos todavía grabando? ¡Se fue la televisión! ¡A disfrutar! Ahora ahí en el bar vamos a pasar un documental sobre lo que es el rock and roll en el 2001 en España. ¿En la guerrera?